Ahora también vamos a revisar una noticia muy reciente, es una noticia internacional y tiene como protagonista al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Aquí está el titular. Reportan 14 disparos contra vehículo de Evo Morales, mientras crecen además las tensiones por bloqueos de carreteras en Bolivia. Se estaban registrando bloqueos de carreteras con adherentes al expresidente que está siendo investigado. De hecho, la fiscalía emitió una orden de detención en contra de Evo Morales. Vamos a revisar el video y aquí también les vamos a hablar del contexto, porque es tremendo lo que vivió. ¡Volando, volando, volando! ¡Volando! 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 Ahí se ven los impactos de Vales que dan en el parabrisas. La verdad es que las imágenes son muy angustiantes. Él, según lo que se maneja hasta ahora, la información que se ha entregado, es que se dirigía a dar una entrevista. En medio de todo esto que está ocurriendo con los bloqueos de carreteras de adherentes al expresidente, claro, pero es a raíz de una emisión de detención de Evo Morales por parte de la fiscalía. Entonces, estaba viviendo una situación bien compleja en ese sentido, pero ahora nos encontramos con esto, Francesco. ¿Qué información tienes tú? A ver, la información que manejamos ahora es que efectivamente él se estaba dirigiendo a un programa que tiene él. Ya. Todos los fines de semana, los domingos, tiene un programa. Ok. Él está viviendo o liderando, de alguna forma, una cuestión que no es una guerra civil propiamente tal, pero dicen un conflicto interno en el país gigantesco. Efectivamente, él está siendo, hoy por hoy, amenazado, comillas, políticamente, por una serie de acciones judiciales en su contra, incluso de trata de personas, unas cosas... Y delitos sexuales. Sí, mira, solamente para agregar, la orden de detención en contra de Morales fue luego de no presentarse a declarar en un caso de abuso de menores y trata de blanca. Claro, pero, está bien, eso mismo ha motivado una serie de movimientos sociales, le llama él, a favor de Morales, que incluso piden adelantar las elecciones en Bolivia. Lo mismo que lo llevaron a él al poder. Claro, y Luis Arce, el presidente boliviano, el día de ayer cambió el alto mando militar con un mensaje muy claro a su país, diciendo que tenemos que conservar la seguridad y el orden público del país. Es decir, hoy por hoy, tanto el presidente como el expresidente están, de alguna manera, viviendo un conflicto altamente delicado y político. Pero era político hasta ahora, porque al parecer hay grupos que quieren incluso dañar, de manera, diría yo, permanente, a Evo Morales con este ataque de 14 disparos en su contra. El video es muy elocuente. Él incluso se comunica con gente para que lo vayan a rescatar. Claro, lo estaban siguiendo ahora lo que vemos en el video, Francesco, que se intenta cambiar de auto después, porque me imagino que a esa camioneta lo estaban siguiendo. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Él, él, voy a leer parte de la información que tenemos hasta esta hora, pero lo que les quería decir es lo siguiente. Él, mientras van manejando y lo empiezan a seguir, dos vehículos, empieza el ataque. Hay una asesora que le empieza a decir al chofer primero, volando, volando, que eso es para que arranquen lo más rápido posible. Agáchate, Prezi, le dicen también, porque él va más preocupado al parecer, como se alcanza a ver en el video, de comunicarse con otros grupos para que los vayan a rescatar. Y él, de hecho, les dice que se apuren. Claro, es muy probable que él no iba solo en este vehículo, sino que además se desplazan, o no sé si en caravana, pero al menos puede haber uno o dos vehículos más de resguardo. Claro, Morales relata, en información que tenemos acá, que observa como dos o tres camionetas, según lo plantean, desvían su trayecto y lo empiezan a atacar. Y ahí me di cuenta que era un operativo, dice él. Ya. A mí me ha sorprendido. Felizmente salvamos la vida, dice después de estos 14 disparos. Y lo que escuchábamos en el video, claro, agáchate, Prezi, agáchate, Prezi, le dijeron a Morales, los dos ocupantes del vehículo, mientras también el líder oficialista del movimiento, al socialismo, el MAS, habla por teléfono intentando alertar de lo que pasaba. Y él les pide a un grupo que lo vaya a rescatar y que se apuren. Quizá un grupo que también... A mí me da la impresión de que ellos tenían la idea de que esto podía... Y justamente él rápidamente se comunica con quién para ir a rescatarlo. Apúrate, venga. Son lugares también muy complicados para poder salir. A veces todos esos lugares que son precordilleranos tienen solamente una forma de escape. Ahora, donde él hace el programa, ¿es clandestino también o no? No te sabría responder. Porque a veces no cuentan desde dónde se emite el programa de internet. Sí, de hecho, y son varios los medios distintos, muy chicos unos de otros, en esta región, que están comunicando lo que pasó. Pero es buena la pregunta, Nacho. ¿No te sabría responder nada? Claro, porque últimamente se había hablado que Evo Morales, para que no lo tuviera un control de detención o cualquier otra cosa, él estaba cambiando normalmente el lugar de donde emitía el programa de televisión y era lo denominado de forma clandestina. Sí, a Evo Morales que en los últimos días se le ha acusado de instigar a todas estas demostraciones de apoyo, que tiene que ver con los bloqueos, incluso en 20 puntos relevantes en Bolivia. Y que, por supuesto, también a él lo han acusado de desestabilizar el Estado. O sea, es una situación tremendamente compleja. Además, a esto se suma lo que les comentábamos con esta orden de detención emitida por parte de la Fiscalía, en el caso de Abuso y Trata de Blancas, al cual no se había presentado la audiencia. Pero, de todas maneras, lo que estamos viendo hoy día, o sea, vuelve más violenta la situación. O sea, si es que en algún minuto él temía por su vida, o sea, dejan evidencia que esto... Bueno, de hecho, la información que manejamos ahora es que inicia de todas formas parte de su programa. O sea, logra comunicarse con su audiencia, con su gente. Y, derechamente, dice que se salvaron su vida, pero acusa al gobierno del presidente Luis Arce del ataque de estos vehículos contra el suyo. Ahora, hay que ser aquí súper claros, súper claros, y con el historial de Evo Morales, es que hay que investigar a fondo si es que esto es real. Yo voy a poner al tiro la duda, porque resulta que es muy fácil también atribuirle esta responsabilidad al presidente Luis Arce, sobre todo porque, claro, esto está siendo grabado desde antes, que tan... No sé, cómo surgieron los hechos, de dónde vienen los disparos. Es que es súper importante aclararlo para saber si efectivamente esto es un atentado real. Aquí estamos hablando dentro de un contexto judicial de Evo Morales, en el cual se habían hecho virales varios videos del expresidente en comportamientos bien apropiados con niñas, y que motivaron el inicio de una causa por trata blanca y abuso, y por lo tanto, la orden de detención vigente que hoy día tiene es por esa causa. Él está arrancado, en buen chileno sí está arrancado. En buen chileno está investigado. Pero mira... Ya, pero no tiene paradero definido. Si tiene orden de detención vigente, no cumplida, podría estar en calidad de preocupación. Pero no es la primera vez que pasa esto con Evo Morales, lo acusaron de sedición hace un tiempo atrás. Bueno, y se fue, pidió asilo, ¿no? Claro, se tuvo que ir del país. Por lo mismo la Cancillería ahora, boliviana, emitió una orden internacional, dando cuenta de que Morales está instigando al pueblo para derrocar, comillas, a... Desestabilizar el gobierno. Claro, entonces, quizás también por un peligro de fuga en términos de que se vaya del país. O sea, la cosa está muy, muy, muy delicada en Bolivia. Claro, se habla de que el chofer de Evo Morales habría recibido dos disparos de los 14 que... Terrible. ...ellos se están informando todo esto, Pri. No es que hoy día no hay una información oficial de la policía... Hasta ahora no. ...sino que son los cercanos a Evo Morales y él a través de su teléfono, una radio, tengo entendido, y al programa de televisión. Bueno, ahora va a ser súper importante saber cómo se realiza esa investigación, si es que él tiene que prestar declaración en vista de todo lo que ocurrió. Pero no se tiene que presentar. Considerando además que él, claro, que el chofer recibió disparos, no sabemos en qué condiciones se encuentra, porque si él se presenta ante la policía, debería ser detenido. El resguardo estatal tampoco puede tener, aunque sea ex presidente, porque está... Va a ser muy difícil investigar esto. Seguramente él va a acusar que... Él no confía hoy por hoy en las instituciones ligadas al gobierno de Arce, entonces no va a formalizar esta investigación. Va a decir simplemente que lo están atacando por parte del gobierno. Sí, y probablemente nos quedemos solamente con el registro y su versión. Que entregó después, que entiendo, igual llegó a hacer su programa de televisión después de este ataque. Lo hizo, Francesco, ¿no? ¿Sí? El programa. Claro. No sé si hizo el programa que acostumbra. Básicamente se comunicó por vías no formales, no a través de la prensa, sino a través de sus canales, con su gente, comillas, para dar esta información. Incluso, él dio cuenta a través de sus redes, en su minuto, que le atacaron una sede, le atacaron una camioneta con la cual también trabaja. Él está presionando, ojo, insisto, hace mucho rato por elecciones que llama a él realmente legítimas. Para que se pueda presentar. Claro, se quiere presentar o al menos un candidato de su sector. Claro. Porque hace mucho rato dicen que es ilegítimo el gobierno de Arce, que ha incumplido la constitución, que se han saltado las leyes. Y recuerdan, hace poco hubo una zonada en Bolivia, que al principio pensábamos que iba a ser muy, muy, muy grave, y terminó desactivándose en la puerta del Palacio de Gobierno. Sí, por eso el gobierno de Luis Arce lo acusa de desestabilizar el orden democrático. Y tiene que ver precisamente con la presión para adelantar las elecciones. Claro. Y no es primera vez, insisto. El concepto de sedición contra Evo Morales lo han usado más de un presidente. Recordemos que Luis Arce en su minuto, y él tenía una suerte de alianza para conservar el poder en sectores de centro izquierda o sectores entre políticos y sindicalistas. Claro. Y eso se logró. El tema es que después, entre ellos dos, se vino la pelea, no se quisieron más, y así estamos. Claro, el intento de golpe en la paz fue hace dos años, tres años, Puerto Brasil. No, menos, un par de meses atrás, es que han habido varias sonadas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Acuartelamientos que no fueron por órdenes civiles, hace poco el movimiento de cierta maquinaria militar cerca de Palacio, pero todo eso se ha ido desactivando porque terminan siendo también movimientos un poco gremiales, Nacho. Son movimientos de ciertos generales que buscan mejoras, que pasa mucho también, lamentablemente, en Latinoamérica. No necesariamente hay una motivación política realmente detrás de eso, pero eso te habla de un país y particularmente un gobierno que cada cierto tiempo tiene problemas de estabilidad y de confianza entre las instituciones. El chofer sigue manejando porque esquirla, tengo entendido. Solamente le habría llegado una herida, o sea, una esquirla que le provocó una herida. Bueno, si es que realmente lo atacaron, el video es muy contundente, tú lo decías, las balas les pasaron, pero... Es que uno ve las balas ahí y uno dice, o sea, aquí nos salvó con vida al menos el chofer, pues si hay al menos dos disparos que llegan justamente frente al chofer. Esto es el chofer. Claro, pero yo insisto, es súper importante también cuál es la declaración que va a emitir el gobierno después de esto, porque hasta ahora solamente conocemos la versión de Evo Morales. Claro, ahí le dicen que se baje, ¿se fijan? Y se cambia. Se cambia de auto a uno más grande, no me imagino que sea blindado, pero lo siguen grabando, eso igual les llama la atención lo que decía un poco la Pría, analizar bien el video, porque la asesora, muy asustada, graba, pero espectacular. Sí, no le tiembla el pulso. No tienen otra opción en ese minuto, si por lo demás están en la parte clandestina. Mira, menos mal que no lo mataron, si es verdad. Aquí no queremos que nadie muera, que si alguien tiene que enfrentar la justicia, que vaya y enfrente la justicia como corresponde. Sí, es que el atentado es real, yo insisto, porque eso también se va a tener que aclarar. Bueno, esa es la noticia de último minuto, ocurrió hace muy poco, son las 10 de la mañana con 42 minutos en esta jornada electoral que ha estado marcada por la contingencia.